Sí, la canción, mi corazón va a ir a nada, se me... Es que están buscándolo ayer, y mi corazón encontré ese lugar... Todo lo que quiero, cruzar mi sana, todo lo que necesito... Tienes paz, mi vida... Para mí, entre, y contene, cada sol... De mi sister... No tope... ¿Por qué? Ahí se oye... Ahí se oye, papá...